Bueno, ahora tenemos Raging. Bien. Un Rama, bueno. Bien. Bueno, deberíamos ganar fácil contra un Rama. Digo yo, ¿no? Tanto el early como el mid como el late game. Bueno, si trolleamos. Que seguramente trolleemos en algún momento. Igual no, pero... Es que mira esto, cabrón. Y yo con el olorún sufriendo, tío. Y yo sufriendo con el puto olorún, tío. Que fallo la mitad de la habilidad. Es que yo me quedo calvo, tío. ¡Que hagas algo! ¡Joder, tío! Yo, Sebastián. Muchas gracias, mi loco, por ese sub de regalo, tío. Tío, da igual. Falla la mitad del uno. ¡Da igual! Y con el olorún que hacía. Nada. No podía hacer nada, tío. Menos mal que me ha tocado el rayado ese. Uf, estoy muy feliz. ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible. Es imposible, loco. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo, grateful. Muchas gracias, brother, por esos 11, tío. Muchas gracias por el tier 1. No me jodas, me sube el maná. Mierda. ¡Jajaja! ¡Hermanos! Julio, lo voy a matar. Yo, War Tiger. Muchas gracias, brother, por esos 26. Muchas gracias por el tier 1, tío. Quédase. Quédase. Ah, pensaba que lo mataba con eso. ¿Cómo no lo he matado? ¡Oh! Mierda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me han estafado, bicha. Y le da tiempo a vaquear. Y yo, ¿os acordáis? El otro día con el olor 1. Cuando a mí me tiraron un 2. Pude blinquear, pero me hizo el daño y el slow. Perfecto, tío. Lo tendré en cuenta, ¿vale? Lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta. Lo tendré en cuenta. Falla tela, tío. Qué putada, ¿eh? Bueno. Un poquillo de juego a la partida, tío. No he usado la poti porque pensaba que me salaba de gratis, la verdad. Pero bueno. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. ¿Se pira? ¿No quiere ultrarme ni nada? Hostia, vaya beta. O sea, antes se queda y ahora no. ¿Pero esto qué es? Bueno, vamos a limpiar rápido porque esto lo voy a perder igualmente, así que... Vamos a ir pillando ya pre-play 2. Seguimos cargando bien el de esto. A ver si el baumulta de mata o no. Pillamos esta vaina. Pillamos esta vaina también. Y... ¿Dónde está el Kronos? Aquí. Luego nos pillamos el Bowels. Y empezamos a disfrutar de la vida. Bueno, a ver. Si no hay ni cofres ni bugs. Bueno, midcams. ¿Esto está hecho? Ah, no. El cofre tiene que estar atrás. Genial, tío. Inmune, 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 inmune. ¿Qué dice Wee Blush? ¡Ay! ¡Qué putada, eh! ¡Qué putada! ¡Eh! ¡Tara el 4, cabrón! Yo le da el F6 después de eso. ¡Ah, no! ¡Es que era broma, hijoputa! ¡Me cago! Bueno, a ver. Bueno, vale. Hostia, qué putada, tío. Bueno. Es lo que hay. A ver qué tal contra un Adagi. Yo creo que me va a invadir, así que... No sé cómo voy a asegurar esto. ¡Qué suerte! Contra agafe. Bueno. Está claro que el Erli me lo va a ganar. Hola. Ah, que no tengo ni Zon, tú. Te digo, ¿por qué coño nos sale mi 1, tío? O sea, mi dash Vale, bien Vamos a pillar esta vainilla ya Creo que he perdido un minion ¿Cómo de malo es este matchup, tío? Porque Uf No parece el mejor, ¿no? Vamos a pillar ya al Kalis Vamos a pillar full trans Ah, coño, que esto me gasta una flecha Consumes astral arrow Yo de estas cosas me olvido Seguro que me di cuenta de ellas La última vez que jugué rama Y me da, tío Bueno ¿Y ahora qué, picha? A ver si le va a soul shell Ah, me fallé demasiado, tío Me fallé demasiado, tío Qué putada Pero bueno, nos llevamos esta vaina Que no está mal Y ahora vamos a puchar esto rápido Y vaqueamos para el Vaqueamos para el red Vamos a pillar por cerca al 2 Al 1 Vaya puto aimbot, cabrón Eh, una cosa El 3 hace el daño Que debería hacer una bala O sea, una bala ¿Una flecha del 1? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Ah, no? Ah, es el daño de esto Ah, vale Es que como más o menos Ha hecho el mismo Vale, vale Pensaba que era Como me gastaba una flecha Vale, vale, vale Vale Bueno Vamos a ver si podemos luchar esto Vale Al pago Haciendose los cofres Supongo que esta Sino su blue ahora Yo voy a vaquear ahora Por el berserker Y Luego un Asi Supongo Uh, el pago No está haciendo defensa ¿Eh? Cagada Estratosférica Me estoy dando cuenta De que voy a tener que jugar Una dalle En la siguiente partida Y no me está Adulzando Lo que estoy Imaginándome La verdad Pero menos uno ¿Eh? No tiene nada Para tepearse Ah He holleado demasiado Porque pensaba Que iba a tirar el shell Eh, nada más Nada más Yo ulteara Y el hollea demasiado Y luego he perdido visión Tenía que haber ulteado Del tirón Y ya está Pero bueno Quería ver si gastaba el shell Antes Lo ha gastado igualmente Así que no está mal Pero ahora no tengo yo la ulti Para la suya Así que no me voy a poner Tampoco en una posición De mierda Joder Como se ha notado Cuando se ha ido el red Bueno Bien Ah, bien Esta vaina Vamos a aquear ahora Por el asia el 2 Y vamos a volver activos Para el red Supongo que ya tendrá Ulti para el red Pero bueno Dagi es muy fácil De jugar Eh, ya Pero es que no la he jugado nunca Ese es el problema Oye, supongo que esta build No es muy buena Con Dagi Que me hago Breathplay Y Dolby Shaker Ya para la siguiente partida Estoy planeando ¿Sabes? Hostias Bueno, me lo va a ganar Me ha vuelto Si te juego una arte Tendrías que jugarla Eh, no Ay, no Los que solo vean Los videos en Youtube Pensarán que me ha tocado una arte Ahí Ok, tío O sea, tienes un marco de Master Y te rindes al minuto 7 Cabrón Me quedo calvo, tío Bueno, subimos a Diamante 4 Al menos ¡Adiós!